Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a explicar un problema aplicativo del ciclo termodinámico de Brighton. El problema dice lo siguiente, un ciclo termodinámico de Brighton estándar opera con aire que entra en el compresor a 0.95 bar y 295 kelvin. La relación de presiones es igual a 6 y el aire sale de la cámara de combustión a 1100 kelvin. Lo que nos piden determinar es calcular el trabajo de entrada del compresor, el trabajo de salida de la turbina y la eficiencia térmica del ciclo. Lo termodinámico de Brighton comprende de un compresor, una cámara de combustión, una turbina y un intercambiador de calor. En este caso nos dicen que la entrada del compresor ingresa con una presión de 0.95 bares, la temperatura es de 295 kelvin, tenemos una relación de presión igual a 6 y en la salida de la cámara de combustión una temperatura de 1100 kelvin. Bien, vamos a establecer el segundo paso que es la resolución del problema. Para el ítem A nos piden el trabajo en la entrada del compresor y nosotros tenemos la ecuación número 1 que sería igual al flujo másico por la diferencia de entalpías. La entalpía de salida H2 menos la entalpía H1. En este caso como no nos dan el flujo másico vamos a calcular el trabajo en la entrada del compresor por cada unidad de kilogramos. En este caso solo va a ser la diferencia de entalpías H2 menos H1. Para ello establecemos la ecuación número 2. Ahora, la relación de presiones Rp está dado por la ecuación número 3. De la ecuación número 3 nosotros despejamos y obtenemos la presión relativa 2 igual a 6 veces la presión relativa 1. En este caso la ecuación número 4. Entonces nosotros para qué hacemos esto. Nosotros tenemos que determinar las entalpías H2 y H1. Para ello nosotros determinamos primeramente la presión reducida 1. Para ello nosotros tenemos el dato de la temperatura que es de 295 Kelvin. En este caso la tabla que vamos a utilizar es la tabla termodinámica de Wark y para ello tenemos una imagen referencial en la parte inferior derecha. Esa imagen referencial que mostramos se encuentra en el apéndice del libro de termodinámica de Wark. O sea, ustedes pueden consultar el libro pues lo van a encontrar esos datos. Es la tabla A5M. Y estas son las propiedades del aire como gas ideal. Bien, habiendo dicho esto, determinamos a la temperatura de 295 Kelvin, que es la entrada al compresor, determinamos la presión reducida a 1. En este caso observamos que en la tabla nos muestra un valor de 1.3068. Y con ese valor también determinamos la entalpía número 1. En este caso sería 295.17 kJ por cada kilogramo. Ahora, este valor de la presión reducida a 1 lo podemos reemplazar en la ecuación número 4. Y en este caso lo multiplicamos por 6. Y obtenemos la presión reducida a número 2. Y obtenemos un valor de 7.84. Ahora lo que nos faltaría sería determinar la entalpía número 2. Y también vamos a calcular de paso la temperatura 2 de salida del compresor. En este caso vamos a ingresar con el valor que hemos determinado, que es la presión relativa 2 de 7.841. Con ese valor ingresamos en la tabla y ubicamos que se encuentra entre 7.824 y 8.411. Entonces para ello vamos a interpolar en ese rango y vamos a obtener la entalpía 2 y la temperatura 2. Ahí podemos observar que la entalpía 2 sale 492.7 y la temperatura 2, 490 Kelvin. Solamente se asignó una interpolación y se determina sus valores. Ahora de la ecuación 2 vamos a determinar el trabajo de entrada del compresor para ya terminar el ítem A. En este caso ya tenemos la fórmula y solamente queda reemplazarla. Bien, reemplazando los valores de entalpía 2 y entalpía 1 nos sale que el trabajo en la entrada del compresor es un valor de 197.5 kJ por cada kilogramo. Bien, ahora para el ítem B nos pide que determinemos el trabajo realizado a la salida de la turbina. Para ello nosotros tenemos la ecuación número 5 y solamente quedaría encontrar las entalpías 3 y las entalpías 4. En este caso observamos en la imagen que la entalpía 4 corresponde a la salida y la entalpía 3 a la entrada de la turbina. Entonces del mismo modo, como ya se tuvo la relación de presiones, en este caso en la turbina va a ser igual a la presión reducida a 3 entre la presión reducida a 4. Y para ello nosotros vamos a determinar la presión reducida a 4. La presión reducida a 3 se puede determinar con la temperatura que nos han dado, en este caso la temperatura 3, que es igual a 1100 Kelvin. Podemos observar en la imagen del medio donde está una parte resaltada que la temperatura vale 1100 Kelvin. Con esta temperatura ingresamos a la tabla y determinamos que a esa temperatura la entalpía número 3 vale 1161.1 kJ por cada kilogramo y una presión relativa 3 igual a 167.1. Ahora, como tenemos la presión relativa 3, podemos despejar en la ecuación número 6 la presión reducida a 4 y reemplazamos y al reemplazar obtenemos un valor de 27.85. Ahora, de ese apéndice, de esa tabla que nosotros estamos mostrando, buscamos la presión relativa número 4 y ese valor aproximadamente se encuentra entre 27.29 y 28.8 en la tabla pequeña de abajo. Otra vez en este rango tenemos que interpolar e interpolando determinamos la entalpía número 4 que es un valor de 706.5 kJ por cada kilogramo. Ahora que ya tenemos las entalpías 3 y 4 determinamos el trabajo en la salida de la turbina. En este caso sería 1161.1 menos 706.5. En este caso para el ítem B tenemos el trabajo de la turbina que es un valor de 454.6 kJ por cada kilogramo. Ahora por último nos pide el ítem C que determinemos la eficiencia térmica del ciclo. En este caso se determina el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Todo eso dividido entre el calor entrante. En este caso el calor entrante es el calor que se produce en la cámara de combustión. Hallamos primeramente el calor entrante. En este caso es igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2. Y ya como esos valores hemos determinado anteriormente sería un valor de 668.4 kJ por cada kilogramo. Y la eficiencia térmica solamente lo reemplazamos en la ecuación. Y nos sale un valor de 0.385. Es decir un 38.5% de eficiencia. Bien eso sería todo.